yo veo ver a luke muy descolgado y lo demás no tengo ni idea yo no estoy de acuerdo con mi hermano en lo demás y lo demás hasta hasta el momento de ver a luke está muy bien pero es que yo voy a dar celu con el perro y a mí me recuerda a mi cerebra además tiene un perro blanco y yo le llamé el otro día con la whatsapp le digo escúchame al favor de coger perro ponte los y ponte las gafas que tú te pones para coser y échate una foto y me decía que no que no que no que no porque va a ser cachondeo de las redes sociales aunque la tengo yo ahora mismo cerrar pero a mí yo veo el celu un poquito además el celu siempre para de menos a más voy a romper una lanza favor de no ha más cable de nativo no 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 es verdad que no yo lo he visto tranquilamente no sé qué os ha parecido la chirigota del celu pero a mí no me ha gustado mucho pero a mí no me ha llegado a mí no más hombre dice la gente que está comparando con juan que el año pasado fuera el auténtico pelotazo que de preliminar es el primer premio del tirón pero este año me ha gustado porque no ha mascado no pero a ver otros años más que en otros años que yo lo he visto en directo más que el paso doble para nuestro amigo padilla se le ves tú te fijas y mascanda este año no este año por lo menos el paso doble se lo ha prendido si el padilla va bien este año no hay ningún momento en que la gente se ríe en la primera cuarteta me gusta mucho pero en el falla ninguna cuarteta ninguna 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 mismo me quedo me quedo con el celu con ver a luque la chirigota al canijo y la otra era la de sevilla del muerto me ha encantado a mí la de los reyes me gusta que se equivocaron mucho pero tiene un gran repertorio pero esas dos como su máxima aspiración va a ser sin finales yo no sé qué hace por ejemplo en el periódico en el diario de cádiz la primera la chirigota del muy viñera muy antiguo el primer premio ya en palabras textuales no creo que no tiene nada se sirigota vaya a estar bastante finales y respetando a la agrupación pero es que no veo que tenga que estar primero esperamos que los periódicos no lo entiendo nunca lo entiendo ni lo entenderé los diferentes criterios que hay en los periódicos sí sí mira el otro día grande y vi una comparsa me parece que no recuerdo lo mismo cuál era que tenía un periódico creo que en el diario de cádiz tenía 180 y tanto y en el labor la voz tenía 150 cada uno el que tiene la pluma pero es un escalón muy grande los distintos criterios que hay en tú te puedes equivocar en 10 15 porque más cinco puntos yo nunca pero incluso son 20 en un momento dado pero ya es un escalón de 35 40 puntos 50 me parece una locura yo a mí para mí por ahora el concurso comparsa para mí el único defecto que le puede martínez ahora mismo a día de hoy es que gritó demasiado que incluso hasta el primer paso doble del piojo pegó un gran nido para mí creo que todos todos los grupos cantan un poco el primer día si acelerado y potente tenso nervioso pero para mí sí me gustó incluso la idea y cómo la desarrolló para mí martinares claro finalista yo creo que para ahora para día de hoy es claro finalista con los equilibristas son las dos con más completas después está juan carlos a mí los monos a mí los equilibristas me estaban gustando un montón la actuación y en el momento en que llegó al estribillo a mí particularmente el final del estribillo me rajó por la mitad y mira que me tiró y me rajó por la mitad me parece cadi cadi o sea comparsa 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 de aquí estamos y después un detalle que le hemos está hablando con josé carlos guitarra el lolo la cuarteta del populi donde apagan las luces no sé si ahora mismo lo estáis viendo y la vuelvo a entender yo pensé que iban a bajar y yo simulan una especie de caída ahí estamos si yo pensé que bajaban yo pensé que al mundo iban a bajar digo es que si baja y canta en la tabla a abajo y termina rompiendo si la línea si la línea ha ganado mucho la comparsa de su piel a con el pacol y con todo lo que ha metido maravilloso es un tío que es carnaval puro también un grupo que es un grupo equilibrado nunca me gusta mucho el papel de jesús y sirva me encanta se ha ido moviéndose expresando vende vamos que la mamá con con seis o ocho años estaba ya saliendo infantiles o sea que ese niño es que la mamá yo te digo que a corto medio plazo por por año antigüedad tiene que ser antifamado lo más probable en cádiz lo que pasa que viene mucho lo del tema puntuación y premio premio pero jesús y sirva creo que lleva si yo no me equivoco del año 88 ininterrumpidamente a ver si uno de estas tardes cuando nos quedamos tranquilos llamamos a jesús que nos cuente él siempre todos los años ha colaborado desde que nosotros estamos aquí en radio sol todos los años le hemos llevado un par de editas él ha colaborado desde cádiz nos ha dado noticias más él siempre que ha venido aquí nos ha dado saludos yo ya pasando a otro tema de cádiz por ejemplo hablando del tema de bueno la función de la noche por ejemplo grande tú que estaba a mí la función de noche para hacer un resumen rápido el coro me sorprendió pensé que iba a ser más malo los del río los del río que van de lorito yo creo que me hicieron un pase correcto lo voy a dar en esto hay un detalle que no me gusta el chaval que tocaba el tambor tocaban la baqueta con la mano dale a y me dolía la mano hasta más que verlo hay muchos que hacen tampoco es muy difícil hay caja que toca que tiene su manía la caja como el caja de juan carlos que era el que tenía un montón de años toca con la baqueta cogía a mitad carlos carlos toca mitad si eso eso me me gustó después cantó la comparsa de fali que a mí me gustó me sorprendió yo creo que este año tiene que pasar a cuarto sí o sí sí yo creo que ya se lo merece y después pasó en la ninfa el pasable que dedica a la ninfa cantando todas las mujeres delante las nueve mujeres delante me gustó y después cantó la sigla de artini que me sorprendió y lo he dicho que de bernardo al falla para mí han dado un toque más a mí en bernardo me dejó frío yo no pude ir a bernardo a verlo y ayer me gustó por lo menos a mí me gustó me gustó bastante y me alegro un montón porque son y yo creo yo creo que pueden luchar sí creo que pueden luchar por la voz de cádiz perdón en la voz de cádiz pone que la lástima de esas chirigotas y habéis leído la crónica de la voz de cádiz que el paso habla antonio martín no había nadie no estaba antonio martín eso fue lo que resarta de las chirigotas siempre resarta las cosas negativas de las agrupaciones de afuera yo personalmente ni me gusta pero no me gusta yo creo que hay que verla un poco más pero tiene muchas opciones yo creo que tienes yo no lo descarto yo creo que tiene opciones lo que pasa que ve una calidad en la zona del corte en chirigota bastante más alta que en comparse zona corte zona de 190 puntos 180 entre 175 100 como unas 78 que se gustó bastante la idea es muy original muy original la de anoche me gustó bastante la de mérida en la de mérida allí en el teatro gustó mucho la de verdad está muy bien puntuado según diario de cádiz la voz gustó mucho incluso saliendo después cuando yo salía iba a hacer coches un corrillo de hombres iban andando porque es que pase de mérida es que yo la pasaba cuarto es que está mucho mejor que algunas de cádiz ahí también están los cachas fantasma que también tuvieron una actuación bastante buena es que hay muchos los que sean fantasma lo que me gustó que fue de menos a más y la presentación estuvo ay 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 paso doble estuvieron ahí ahí pero ya el cumple es que digamos que lo que más se debe valorar y popurrí pegan un tirón para arriba a mí me gustó lo veo que llevan en la presentación es lo de repertorio lo más solo le falta un gol un golpe de chip está está bastante bien bastante completito a mí lo que fíjate que yo tengo un humo un poquito verdelón y no me gustó una cuartetilla alguna que tenía un poquito fuerte subía de tono pero está bien pero está muy gracioso está muy 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 yo destaco incluso lo digo desde ya yo era el auto de bueno no era el mismo grupo salta de mucha gente está a la mitad más o menos pero que están cantando mejor que afuera te espero en mi opinión en mi opinión es probable es bastante probable después de allí también destacar la comparsa de sevilla la culpa lo el culpable el culpable eso tengo yo para los culpables el culpable te voy a decir no estaba en la tensión bueno pues ahora te voy a decir yo lo que pasó para volver así no vuelvo no 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 es que es mi opinión la gente piensa que se ha bajado los pantalones a mi no 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 don francisco javier cueva herencia no se ha bajado los pantalones se está cachondeando del público de cada momento y os voy a decir porque ustedes que quere cadis vaya a tener cadis entrevista en la cadena ser termina en la cadena ser no que los estuviera yo escuchando porque no puedo ver onda calle mismo tipo ya la radio me vuelvo loco amigos míos que están fuera y los tiene que escuchar por circunstancia por la radio en un grupito que tenemos de whatsapp me comentan las declaraciones de javi cueva dice yo no vengo cantando por cadis yo vengo representando un personaje que le canta cadis pero yo no le canto a cadis no y él lo dijo en una entrevista antes yo no vengo a disculparme con nadie exacto y después dice pero usted lo que está diciendo es verdad no voy a añadir ningún comentario más a ningún medio de comunicación y se marcha y lo deja a la criatura que está entrevistando a ese yo ya un poco fuerte y después a ese grupo yo lo único que cambiaba el autor el grupo cantando cantaba muy bien va espectacular y en directo todavía te impone un poco más porque los tíos se entregaban y pero el año de los de la barra para casita yo creo que si hubiera ido con otra idea y otra temática pues estaba para pasar incluso si no es que cantando está de maravilla pero una ponencia es muy coplera es muy coplera la comparsa cantaba estupenda pero y después y de pepito para mí fue de más o menos presentación muy guay el tipo está muy chulo la puesta está muy guay a mí no ha gustado pero después paz oble música de paz oble que es lo que esperamos de pepito pues a mí yo la vi corta mali vila muy encantado pero fali ya no es fali narajo yo creo que bueno una comparsa de tres mil años que pues una comparsa que aburre es que no se puede decir otra cosa porque es un grupo muy potente de que te canta y te despeina para atrás es que yo estaba en la fila 2 y la presentación es un cañón está muy bien pero esa sensación se desvanece completamente a partir del primer paso doble y va a cuesta abajo de esto que tú dices no puedo frenarlo y me estrello si no es que los cuples los declaro como un auténtico infierno pero directamente y el escribí yo pero que a mí lo que me faltó yo yo esperaba de pepito un año como el año pasado el paso del año pasado está muy guay y el final de de popurri el año pasado tirándole ahí cuando ponía el foco para el ayuntamiento y dando un paso para adelante y pongo y pongo y me faltó este porrío ha podido conmigo el porrío a la mitad hizo que quitar al youtube cerrará la aplicación youtube en la play y pues si me pusiera a jugar directamente los últimos tres minutos yo lo pasé más dentro sueño se aburría muchísimo la comparsa no quiere decir que no canten bien pero pero bueno pero ahí está yo a mí me me aburrió un poco la verdad y sentado y más comentándolo con lo lo que yo iba decía es que va de empezó muy guay porque la puesta en escena está muy guay con las murallas de tu por dónde van a salir estos tíos cuando la rompen sal los tíos y te escuchaba las trompetas de los tíos por la presentación te llega y te voy después yo aparte ahora hablando ya que hemos estado hablando del del concurso discutiendo con varias personas la forma de hacer concurso está muy bien es muy amena pasa rápido porque te acuestas tempranito y tal y cual la semana que viene la que viene ya fuerte ya no vamos a estar tarde otra vez pero bueno ahí está yo voy a decir una cosa a mí el concurso se me está haciendo un tostón en algunos días porque hay días que hay dos tres buenas o a lo mejor dos buenas y dos medianitas vale es pasable pero por ejemplo el lunes para mí yo el lunes me quería ahorcar con una soga y después llegó el popo y lo terminó de arreglar porque yo me esperaba otra cosa y lo que tú no puedes interactuar con el público como actúa hombre bueno fuera parte del tema que me salgo del tiesto esto yo creo que había que hacer una preselección de la preselección yo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo y te voy a explicar por qué yo sí se la hace a todas sí 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 a todas a todas a todas a todas yo no estoy de acuerdo un día las comparsa en fila empezamos a las nueve de la mañana y terminamos a las nueve de la noche cántate un paso doble cántate no 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 sin forillos solamente el tipo en plaga los ritos no 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 vamos a no vamos a tampoco de esto pero por ejemplo vamos a cantar presentación un paso doble y un cuple nada más con el tipo y sin forillos esto que cómo va a no puede venir el programa con las manos llenas gracias que vengo vengo de trabajo me pelea con la impresora lo digo ya estoy estoy me he puesto la mano como uno que no voy a decir nada porque voy a hacer daño voy a meter la llaga no quiero hacer daño bueno también quiero decir una cosa que quede claro y que quede constancia que yo vengo aquí porque me invita me lo paso muy bien me lo paso genial vale y que las declaraciones que yo haga aquí a este medio de comunicación las hago yo ni la hace jose ángel ni la hace héctor grande ni por supuesto la hace jesús tapia las hago yo y no quiero que interfiera en ninguno de estas personas el que me tenga que decir a mí algo me lo diga a mí correcto estupendo vamos a hablar de cosas seguimos vamos a esperar no me lo digo para no los micrófonos están abiertos para cualquier opinión que quiere llamar me puede consultar incluso que quien quiera llamar voy a sacar un tema relucir porque tengo uno en la mente vamos a intentar si podemos hablar con el autobús de la comparsa de juana que van para cádiz estará a punto llegar ya aparcado autobús están intentando aparcado autobús allí en cádiz para que creo que no sé en qué peña estarán a ver que no que nos dicen de cómo está el grupo y de qué qué expectativas tienen para esta noche usted qué piensa habéis escuchado yo no lo escucho yo te digo la mi opinión la verdad es que no lo he escuchado y no la voy a escuchar pues yo la oportunidad que yo la escucho esto es matizable porque dejarlo ahí tan yo he escuchado una cosa que me ha gustado mucho este año de la comparsa de juana la voy a ver tener el ensayo y esta noche tendremos la oportunidad de escucharla en vivo en directo en falla en el teatro falla y estar ya nuestro compañero y amigo alberto serrano el guitarro de los guitarras grandes carnavaleros jóvenes que tiene nuestro pueblo alberto buenas tardes hola o sea buenas tardes bienvenido a radio sol y mucha suerte ante todo mucha suerte como se dice mucha mierda esta tarde en el teatro falla recuerde que la comparsa los chivatos porque tienen un nombre en cada un nombre y aquí la comarca de un hombre no abierto y bueno los ciudadanos en cada día se inscribió una comparsa como los ciudadanos hace unos años era una comparsa juvenil entonces tú sabes que está empezó un poquito con el tema de los nombres entonces bueno tuvimos que añadirle ahí la coletilla de los ciudadanos del mundo para no tener para no tener problemas pero bueno la comparsa de los ciudadanos muchos cambios la comparsa este año pues básicamente lo que es la base del grupo sigue siendo la misma de cabina de los barrios cristianos este año por motivos laborales por cualquier otro más cercano un poquito más tranquilo y bueno está ahí con la cirugota del tiki se va a tomar más relajaditos y pocos cambios más la verdad que el grupo básicamente sigue siendo el mismo nosotros no somos muchos de nuevos componentes nosotros tenemos nuestro grupo y y claro que se quiera ir aquí buenas tardes alberto ser grande hola esto me taparé el oído antes de escucharte el grupo que nada que disfruta y hoy en cádiz que lo pasáis bien que nos hagáis disfrutar con estos chivatos y de letras potentes o que tenemos pensado a todos bueno llevamos un par de letras de paso que yo creo que estamos acertada este año vamos a vamos a arriesgar un poco a un tirando un poco más a la crítica no vamos a cantar pena yo creo que la gente está muy harta de pena y un canto de pena y bueno vamos a cantar un poco más vamos a hacer un poco más de carnaval no vamos a buscar la crítica busca un poco la letra agresiva que siempre así un poco el sello de esta compacta bueno y bueno como barrio que eres que has vivido siempre el carnaval de aquí te quiero preguntar por el concurso es un tema espinoso que te parece el concurso y como lo estás viendo tú desde una agrupación de fuera la agrupación que está fuera que es de afuera no eres de aquí como lo estás viendo tú como lo ves bueno yo veo bien que se que se vuelva a recuperar a recuperar lo que es el concurso de los barrios una lástima que los barrios no tenga o no tuviese ya lo vamos a tener pero que no hubiese tenido años atrás concurso cuando cuando es algo de tradición no que lo hemos tenido siempre y que bueno que es algo que también pues promueve que las agrupaciones vayan allí que se mueva que se mueva ambiente en el pueblo y la verdad que era una lástima haberlo perdido y bueno que sea una iniciativa privada pero bueno ahí está y poco a poco volverá funciona seguro y además este chico es joni este está funcionando bien sabe lo que le gusta a la gente y ahora ha visto hasta que el año pasado pues mira las asociaciones que trajo los barrios llenó y consiguió un buen foro y funciona bien bueno tenemos aquí a los hermanos tapios si alguno quiere preguntarte algo o decir algo buenas tardes alberto hola buenas tardes qué pasa yo yo te voy a hablar aunque no me caes nada bien pero bueno más malamente me cae tú eso lo sé yo ya cómo está fenómeno qué pasa picha bien mira bajándonos del autobús acabamos de llegar ahora mismo aquí estoy viendo la caleta qué bonito y tú sabes que nos hemos bañado muchas veces aquí en la agüita sí señor alberto soy jesús qué tal qué pasa hombre cómo está la gente y bando del autobús está concentrado está bajando como benzema con los cascos cuando va del autobús estamos liando el saco porque no hemos parado aquí en medio de la autovía tenemos medio que ha disparado pero bueno hostia alberto alberto está nerviosillo cómo está porque tú estás acostumbrado ya a cantar en el falla además era un tío muy muy templado siempre ha sido muy templado en el carnaval muy tranquilo no no un tío que pasa desapercibido cómo está estás nervioso cómo te lo toma la verdad que ahora mismo todavía estamos tranquilos la gente no lo vamos a tomar de otra manera y bien tranquilo por ahora tranquilo ya cuando nos vistamos y eso ya empezará el cosquilleo bueno si no tiene cosquilleo cuando va a cantar es que estás muerto tío exacto esto es imprescindible que no eres humano y humano soy claro que sí hombre pues nada aquí yo 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 os deseo lo mejor porque tengo ahí mucha mucha gente que te tengo aprecio y sobre todo no darle mucha caña a mi vecino al santito que es la primera vez que se va a enfrentar un toro de este nada tantito además va a debutar esta noche yo lo sé que se va a estrenar el tío con 16 añitos que tiene digo va a frenar en adultos la verdad que es una máquina es una gran persona mi vecino y un niño muy bueno muy bueno en tratármelo bien con nosotros ha entrado muy bien la verdad que ha ajustado muy bien el grupo y es uno más estamos contentos estamos contentos pues a ver si hay suerte y lo hacéis lo mejor posible vamos lo mejor de lo mejor también recordar que estáis otro barriño también está con nosotros también otro fenómeno que ya lleva tres o cuatro años con el grupo igual porque es uno mayor lo dicho antes el que entra aquí es muy raro que quiera salir esto alguno le llama a la cesta otro le llama a lo que quieran llamarle pero no deja de ser una familia y bueno y aquí el que entra no sale el fran el caja que lo habéis fichado no deja lo que salga más que es muy pesado el fran lo vamos allá mismo es el doraemon tiene tiene más cabeza que es que un gato blanco de esto como es un gato macho el caja cósmico el caja cósmico qué tarro tiene para llevar las cuentas tres cortes inglés es un fenómeno es un monstruo el grupo a callo de pie la verdad que muy bien muy bien pues bueno pues nada te dejamos la guitarra y la maleta y la cajita pues nada alberto muchas gracias por atendernos y nada mucha suerte venga venga mucha suerte un abrazo normal que te haya caído de pie el gato cósmico todos los gatos caen de pie ahí tenemos a la agrupación que canta hoy del campo de Gibraltar en el teatro Falla la comparsa de Juana que no sé cuántos años ya vaya cantando Juana en el Falla yo ustedes que saben pues bueno desde el año de los patios de los canarias no 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 el planeta arte el planeta arte y con Chirigota también con Chirigota cantó de los leones ahí de los leones cantó todo el año dando la vara el autor Juana aunque no era el grupo de los mariquitas los que tienen en el cabentela y los recasados en el gabinete astrológico gabinete astrológico y después ya los papafriti no y después fue los que está calavera tampoco los bufones tampoco y después ya fue los del planeta arte los del planeta arte los del planeta arte que yo le ponía a mi niña de chico el paso doble a mi chiquilla para que se durmiera bueno era largo el paso doble vamos a hablar un poquito de la comarca claro que sí vamos a hablar un poquito si quiere hacemos una pausa y escuchamos algo de carnaval ¿qué nos va a poner? no sé hoy es el Héctor el que se encarga un poquito del tema musical a ver que nos sorprende yo te voy a poner entrando chillando te voy a poner a la presentación de la eternidad ¿vale? te lo estoy diciendo Alberto que es el segundo audio que vamos a poner para que te que como no te ha gustado para que shille un poquito más ¿tú cómo sabes que no me ha gustado la eternidad? porque los ojos te delatan pues vamos a escuchar la presentación de la eternidad la eternidad la eternidad la eternidad la eternidad no da su último aliento el farol de mi proa se va encendiendo y me brotan mil flores rosarios cadenas y dibujan à mi cara toda su pena No reconozco en mi marca, mi marca caletera Mi traje de gala, de siglo y de estrella Me da cambio un recuerdo, una reliquia de amor Y entre nubes vemos arras, nos va el amor Ahí está la tacita, la tacita del cielo En un alma perdida, abre el marquero, abre el marquero Otra vez tierra mía, otra vez ya lo ven, ya lo ven Otra vez de nuevo enamorado Se me ha hecho un camaleón y dejo una canción Corazón la razón para no irme de tu corazón La vida es un puro carnaval, 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 carnaval Vamos a celebrarlo Que si vas a telón y me llega el adiós El adiós recuerdo que me coja cantando Que me coja cantando Ah, traigo un arma perdida Ah, lo mismo que la vida Ah, nunca resumbo a febrero Ah, abre tu puerta al marquero Oh, 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 oh Díjate si te quiero Mi Califonito Cada vez que te canto Te resucito Ahí dejamos la huerta de Antonio Moncada a los escenarios del Teatro Falla, la comparsa de Martínez Ares Por cierto, el único sitio que viene a cantar en el Campo de Libertad es en La Línea El día 10, ¿no? El día 10 de marzo Canta en... Por ahora Canta en... Por ahora, en el mes de marzo, en la Antología Martínez Ares, junto a la Eternidad Que son todos Y expresan en el Palacio de Congreso y lo organizan en eventos Que se está quedando con el monopolio de todos los eventos Bueno, por lo menos mueve... Mueve algo de carnaval Algo, el hombre, bueno, está muy bien Es una buena iniciativa Hablando de Comarcal Tenemos ya orden de Ajeciras De concurso Empieza el sábado Gran función del sábado Termina el martes La del domingo es mío Es que cierra el mío El domingo ¿Quién cierra el domingo? El de mi hermano Ah, vale ¿Qué quieres y hacer y no te gusta? La comparsa no, para mi hija sí le gusta Y ya la tengo que llevar Bueno, la van a llevar Porque yo no voy El sábado quiere decir que abre cortina Como levantamos aquí La de Antón Fernando Las dos agrupaciones de infantil La de la línea Una a una Una al sábado Perdón Y otra al domingo Abre cortina Y rompe un poquito el hielo A las ocho o a las ocho y media Ocho y media Empiezan los niños a las ocho y media A las ocho y media empiezan Todas las sesiones, vamos Hasta las de luna y martes Son todas las ocho y media Tienen una a las primeras ocho creo que son La segunda siete La tercera siete Y la última seis Tienen que empezar a sábado, domingo Lunes y martes ¿No? Si no recuerdo mal Sí, sábado, lunes y martes Miércoles descanso Y el jueves la final ¿Y el jueves la final? Para que no se pisen con la final de San Roque Y la línea que es el viernes Y el pregón es decir El dieciocho Que ya lo adelantamos aquí Lo da nuestro amigo Yo no estoy Yo estoy de viaje Yo estoy de viaje El dieciocho estoy No sé dónde estoy Pero estoy de viaje También tenemos que decir Que también hay concurso En la línea En San Roque En los barrios En Castellar Y vamos a hablar un poquito Del orden de ostación de Gezira Vamos a terminar con Gezira Que nos vamos a acertar un poquito Lo que sí vamos a destacar Que el sábado 25 Que lo estuvieron aquí Canta la Sherigota Barriña Los que recortan y no se cortan Serían la tercera agrupación Contando los adultos Sin contar la infantil Serían justamente Detrás del Juanan Y antes que la codicia De la comparsa del Tato Y la Sherigota del Kiki Abre función el martes 28 Abre función la Sherigota del Kiki Y antes que me se olvide La Sherigota del Kiki Creo que el próximo viernes Actúa en el Teatro de Málaga En el concurso En el concurso de carnaval De Málaga El viernes que es el día de la Del día del pase Que dice quién pasa A la siguiente ronda de La función del Domingo de la Jazeera También muy buena A función de No por qué cante mi hermano Pero con los Torres Está la Sherigota de las Niñas La comparsa Tarifa Es un día bastante bueno Y viene una de Alcalá de Guadaira La Sherigota que colabora Álvaro Sancho el Furi La secta de los Illuminati Que ya me ha cantado un poquito La presentación que van a hacer En la Jazeera y cuidado Que me es harta de re Viniendo del Furi Y hay una que viene de Mijas Costa Que se llamaba Nuestro Aire Había una Sherigota del Sherry Que se llamaba Nuestro Aire Que iban de Tendedero La verdad, sí Y después viene el Clan de Ceuta También viene el Domingo 26 Es la que abre Yo creo que esa comparsa Puede ser la del año pasado De los Yonkis Jesús, tú que sabes más de eso La comparsa de Ceuta Efectivamente Es la de los Yonkis La que también cantó primera En la final de la Jazeera ¿Verdad? Y va a cantar Y cante donde cante En la Jazeera Va a cantar primero Si pasa la final Pero si van a la Jazeera allí Canta el último Para coger el barco de Lonce Para coger el barco de Lonce Cosas de diferencia Que no tienen allí Con aquí Con aquí Bueno Es otro tema Dejamos el Un poquito de carnaval El carnaval especial Como dicen allí El carnaval especial Con las agrupaciones Que cantan Ya iremos adelantando Nosotros Poquito a poco Y repitiendo El orden de la estación Si hay algún cambio A la novedad Y nos vamos a meter Un poquito más También el carnaval De la Concha Fina El carnaval de la línea Que aquí tenemos noticias ¿No? Si tenemos noticias Por lo visto Ustedes no había enterado Esto lo ha comentado Alguien Bueno está en Facebook Y demás ya Hoy A lo largo de la mañana Se ha sabido Que bueno El plazo de inscripción De la línea Ha terminado Y la chirigota De Galeote Por lo visto Típica y mítica De chirigota de Galeote Si una chirigota Bueno Pues podemos nombrar Un paso adelante La pelotera Grandes chirigotas No en la línea Paco Galeote Ha sacado buenas La última en concurso Creo recordar Los churretosos Los churretosos Bien Pues se le ha pasado el plazo Y resulta que no Quieren admitirle La inscripción A estos señores Por lo visto Es lo que tengo entendido No sé si estoy equivocado Pero por lo visto Chirigota de la línea Que no la aceptan Efectivamente En su propio pueblo En su propio pueblo O sea Yo tengo que decir Y lo digo desde ya Y estoy Está hablando ahora mismo El autor Que ganó en chirigota El año pasado Y hablo por mí Por mi propia cuenta Ni por mi comparsa Ni muchísimo menos Es mi opinión mía propia Y no sé si esto A lo mejor me puede Perjudicar Si vuelvo a concursar Algún día Que estas cosas De la línea De verdad Me parecen Muy lamentables Y no me extraña En el plan Que está el concurso De la línea Con estas cosas Primero Haciéndolo en el Palacio De Congreso Un sitio inmenso En el que Va un montón de gente A lo mejor a la final Y no notas el calor De la gente Ni el ambiente Que había en la velada Porque la velada Estaba reventada Y eso era una maravilla Y eso es muy frío Eso es Y no quieren cambiar puestos Cuando a lo mejor Tienen problemas Otras agrupaciones Otros grupos Se quieren ayudar Entre ellos Para cambiar grupos El puesto ¿Qué más da De cambiar un puesto? Que ha habido grupos Que no los han dejado De cantar No los han dejado De cantar Literalmente Yo recuerdo Creo que fue La comparsa Los Notas Los Notas O La Cren de la Cren Fue Los Notas No La Cren de la Cren En 2010 Creo que fue La Cren de la Cren No los dejaron De cantar Literalmente De no Que no llegamos a tiempo No, no No podéis cantar Y su pertinente sanción De 5 años Efectivamente No pueden volver En 5 años Además Esto parece La Champions League La sanción Lamentable ¿Fue con La Cren de la Cren? Sí, sí La Cren de la Cren ¿O fue con La Reina de la Playa? No, no, no La Cren de la Cren Yo creo que fue La Reina de la Playa Porque coincidió Con Marbella Y no le daba Tiempo de llegar No, no, no Te explico En La Cren de la Cren ¿Por qué? Porque Sí, sí, sí Yo sí lo tengo claro Te lo voy a decir El por qué Mira Me lo comentó Uno de los componentes Y tú lo conoces Porque ya estás En medio familia Resulta En medio familia De uno En medio familia De otro Exacto Vamos El que está Con una prima mía De Tarifa Y cantaba En el ritmo en la Playa Bueno, ese muchacho Buenamente tu prima Muy buena la tuya Total Que resulta que es que Se fueron a escribir Con el ritmo en la Playa Y le dijeron que no Porque estaban sancionados Por A raíz de La Cren de la Cren Vale, vale Ese era lo que yo quería matizar Pero que De eso llevo tu reacción Tirando para adelante En este tema Que no es el tema que viene Importante Que me parece muy lamentable Estas cosas Las pocas facilidades que dan Ese aire arrogante Que tiene Esa organización Del concurso de la línea Y a mí Perdón ¿Y ustedes vais a cantar En la línea con la comparsa? Sí, claro que vamos a cantar Por supuesto ¿Y ustedes con la serigota? Esto al principio Pero que yo estoy hablando Por mí Y no estoy hablando Por mi comparsa Vuelvo a repetir Yo soy un simple componente De la comparsa La afición ¿Vale? Que salgo la filita de atrás Canto entero Estrozado ¿Vale? Que me va a dar algún día Pero No tengo nada que ver Con Con La autoría Con la Bueno, sí Los cuples son míos Bueno, quiero decir Que no hablo por mi comparsa ¿Vale? Yo estoy hablando De esta organización Y no estoy hablando De este año Sino a lo largo De los últimos años Me parece Lo más lamentable Arrogante Y Voy a dejar de emplear Palabras ya Porque Me voy a venir arriba Sí Yo reafirmo Lo que dice mi hermano Hay cierto personaje Ahí en esa organización Que me parece Lo más enterado Que ha pisado El carnaval Y si es el mismo Que yo creo que Para dos veces Que salió en el carnaval Que uno parecía Que iba vestido De boda Parecía que iba De vestido Cuando la barra libre Te quita la corbata Y te cae con el pantalón De pinza en la camisa blanca De eso De eso iba precioso Atento a otra cosa Que voy a dar Que leyendo la fase Del concurso de los barrios El cambio de orden De agrupaciones Tiene 48 horas Antes de decirlo Vamos Ya vamos No, no, no Ha salido Más reglas nuevas Del concurso de los barrios Por eso es Por eso es Que estoy hablando tú Del orden del cambio No me diga Que todavía están cambiando No, no, no En el reglamento pone Que tiene que Ah, que estaba puesto ya Tiene 48 horas antes De decir la organización El cambio Por ejemplo Si yo me cambio con esto Que son unas xerigotas Tiene Y si no acaba sancionado Casi expulsado Del concurso Tiene 48 Solicita o algo A la Junta de Andalucía Tiene que ir Te lo digo Porque también está Un poquito Te imaginas Son 47 y 50 minutos No puedo hacer nada En la línea te diría Son 47 y 50 minutos No puedo hacer nada Pues digo Que está un poquito pisado Pisado el tema también Que barbaridad Si nos pisamos A fin después Hay muchos problemas Con entre agrupaciones Mira Desde ahí Empieza a haber problemas Entre agrupaciones Mira, estas cosas Se hacen después Bajo cuerdas Se ha hecho toda la vida Mira, que es que se le ha pasado A tal de la inscripción Y yo, señor, no pasa nada En la coja Qué problema Burocrático va a haber ahí En ese aspecto De decir Coge la inscripción La mete Se hace el sorteo Se ha acabado No se ha hecho todavía Estamos con tiempo Queda mucho Una agrupación Que es encima de la línea Yo esto Y de la gorda Por presión popular Yo imagino Que lo van a meter otra vez Pero bueno No hay igual Vamos a dejarlo ya Me voy a leer ya puñetazo aquí Terminando un poquito Con el tema del carnaval De la consafina De la línea Y la peña No, la peña Se hace el sorteo Se hacen los ensayos generales En otra peña Que hay la línea Que ahora mismo No me acuerdo el nombre También hay un montón De ensayos generales Peña flamenca Peña flamenca Hay un montón De ensayos generales En el ensayos En el ensayos Y hay un montón De ensayos generales Creo que es el sábado Que viene Creo que hace el bau El ensayo general Creo que hay un montón De ensayos Y un montón de agrupaciones Y hace una taganillada Como fue la taganillada Que tiene una noticia Por si no lo sabéis Pero el buenero de la línea Miguel Caja Que salió muchos años Rojas Caparró Miguel Ángel Rojas Caparró Siempre ha salido con Berri Creo que ha salido Ese chaval Yo creo que salió En congenio ¿No? ¿Salió en congenio? No sé Yo tengo que hablar con él Yo es que recuerdo Porque hay un barreño Que salió en la traya En la traya salieron David Copito Y salió José Miguel Cedeño El flauta La traya 2004 2004 2003 2004 Tercero Cuarto Cuarto Y ese que pasó Y Miguel era el caja Y el flauta era el bombo De esa comparsa Y está hablando Que siempre ha estado Con la comparsa del Berri Y yo creo que A mí me ha gustado Que le hayan puesto A ese hombre Porque es conocido Fuera A ver En la comarca Tú dices Miguel Caja Mira yo que sé Como Frank Ercaja Deja de decir Pero en la línea Lo conoce otro mundo Y yo creo que va a hacer Un pregón Para la línea Hombre claro El que no lo conozca Es como Melito Santander Carbito Carbito Como Melito Santander Si si yo sé Que no es chaval Porque más o menos Se describa Pero que yo creo Que ese hombre Va a hacer un pregón De la línea Para la línea Y para su gente Y para Yo creo que así Deberíamos hacer Todos los pregones En Tarifa Es Geray Blanco El de los rebojitos De los rebojitos De San Roque No tengo ni idea Porque no lo han dicho Y en los barrios no hay Y en los barrios no hay Y en Castellá No sé si este año hará Un chaval allí de Castellá Sí, en Castellá Y yo no sé si este año Harán pregón Anteriormente lo hizo Paola Paola lo hizo hace un par de años ¿Verdad? Sí, lo hizo en el El año de los profanos En el 15 En el 16 lo hizo Toné Y yo no sé si este año Harán pregón Pero vamos Deberían de seguir con la pauta Que Castellá es un pueblo raro La verdad es que sí Yo el concurso A mí me pareció Un momento entre frío Había un momento Que te daba frío Y después No te va a dar frío Si Castellá es el mayor Exportador de frío De la comarca Exporta frío A otros pueblos Esto allí te va a dar frío Por derecho Madre mía Que están soñando allí Algunas veces Nosotros tuvimos Yo tuve un medio percance El año del Padre Coraje Porque hacía un frío Brutal Y nos metimos en el bar A beber ¿Qué hay aquí para calentar Bushe? Moscatel Y empezamos a ver Moscatel de barril La verdad es que por ejemplo A mi Sirigota el año pasado Nos trataron de categoría No, si te la trata también Pero eso es raro Y después Y siempre admiro Por ejemplo De Castellá Es la organización que tiene De eso si veo una muy buena organización Es un concurso Pequeño Porque no es tan grande como Asciras No tiene un teatro tan grande como La Línea No tiene un teatro tan grande como San Roque Pero si lo tienen muy bien organizado De pam, pam, pam Pam, pam, pam Y por ejemplo Te hablo de mi experiencia el año pasado Que fue la primera que yo canta allí Mira, nos tratan muy bien Ustedes vayáis aquí Mira, entráis por aquí Y cuando salís Quizá un concurso que a lo mejor no tiene agrupaciones de allí También estamos agradecidos de todos los que puedan venir a cantar Sí, claro, está claro Están abiertos a cualquier cambio A todo A dar facilidades ¿Qué de concursos se han perdido aquí? Ahora yo voy a contar una anécdota con esto Pero tenemos al teléfono Que vamos a felicitar Y vamos a hablar un poquito con él Con Jesús Torres Jesús Torres Con Barreño Que cantó a Noche en el Falla Buenas tardes, Jesús Hola, ¿qué pasa? Estoy hijo Nada, hombre Primero felicitarte por la actuación de ayer Que fue muy buena A mí me gustó Me ha gustado Y lo he dicho aquí ya Que me ha gustado mucho más que en Bernardo Creo que había dado un Pasito para adelante, bueno Y creo que con esto ha llegado en el público ¿Tú cómo lo viste desde arriba? Pues yo la verdad, hombre Al principio Lo que ha dicho de la actuación de Bernardo Es normal porque Se ve la chirigota con el disfraz Se ve la chirigota con la puesta en escena El popurrí cambió con una cuarteta Que no Que no llegaba a conectar del todo Y sobre todo que No es lo mismo cantar un ensayo general Que tú no tienes presión A tú estás En un escenario como el Falla Ya que Lo que hace es venirte arriba Y en referente a la La actuación de ayer Pues la verdad es que Yo llevo yendo a Cádiz Desde el 2006 Y a cantar En comparse en chirigota Y ningún año He sentido lo que sentí arriba La verdad que el público Con esto Con nosotros Desde la presentación Los tres golpes que tiene Pues la gente se rió La gente respondió bien Y ya cumplí Popurrí Eso fue Espectacular En los dos Cumple Carcajá En los estribillos El segundo estribillo coreado Y Popurrí Riéndose la gente Desde la primera cuarteta Hasta la última La verdad que Bastante, bastante contento Jesús, buenas tardes Soy José Ángel Buena, ¿qué pasa José Ángel? Has cambiado el grupo Tú te has ido De la chirigota del Córdoba A la chirigota del Tini ¿Qué tal la experiencia? La verdad que muy bien Yo dejé de salir con el Córdoba Porque Él Tiene un trabajo nuevo Y la verdad que Pues no tenía tiempo Lo digo que no tenía tiempo Y no estaba muy animado Como para ponerse a escribir Estuve 15 minutos Sin agrupación Me llamaron del Tini Y me fui con ellos Pero al final Pues el Córdoba Pues ha colaborado ya Y es coautor De la chirigota del Tini Este año O sea que se vuelve a A reunir La cúpula De nuevo que el mercado Los prodigios Vienen a los 40 Y esa Y esa chirigota Se vuelve a A unir la cúpula Hola Hola ¿Qué tal? Soy el último Del tridente De aquellas De aquellas agrupaciones Anteriores Jesús Tapia ¿Qué tal? Hola Hola Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado La ha motivado Mi entrada ¿Qué pasa? Mi hermano Mi hermano Del carnaval En sus torres Le tengo que decir Que me he quitado Las gafas ya Me las estoy quitando Y ya no nos van a confundir Mucho ya ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué y yo? Bien Aquí estamos Y yo La chirigota bien ¿No? La chirigota Muy contento Tapia Muy contento Bien Yo la vi bien Yo la cuarteta De la cara más bonita Esa me da el Terry Y eso fue La verdad es que Cuando hemos Cuando hemos actuado En los ensayos Que hemos hecho A la gente ha respondido Pero como respondieron Le veo la cara al Paco En mi harto rey Y la cara que pone Te lo he visto Dos o tres veces Muy bien Enhorabuena Y creo que vaya hasta ahí Muchas gracias Tapia hijo Buenas tardes Jesús A ver si tenemos Más suerte Que usted del año pasado Eh Si bueno Eso ya lo hablamos En otro programa Ya hablamos largo y tendido Pero bueno Que yo creo que si Picha Es más Estáis cantando mejor Que el año pasado Para mi Para mi opinión Muchas gracias Muchas gracias hijo Buenas tardes Jesús Buenas Soy José Manuel Tapia Encantado de hablar contigo Igualmente ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué pasa tío? Bien Ha salido bien la cosa ¿Eh? Ha salido muy bien la cosa Muy contento tío Está muy bien Muy muy contento Muy completita tío La verdad yo Yo siendo Sincero No me la esperaba tan bien No lo había visto En ningún ensayo general No he visto nada Porque yo estoy recluido Como tú sabes En mi casa ya Metido en manteca Pero Tú ya que no eres historiador Ni nada Ahí está Tú me has trincado Ya me has trincado Lo ves Yo desde que me retiré Yo mira Ni estoy Voy a dar pregón En Alburquerque Porque lo tengo que dar Porque me he comprometido Ya con el Arcade Pero Desde que ya Como tú sabes Yo he dejado Desde la historia Aparte ya Pues ahí estoy Jesús hijo mío Tú sabes ya Que me conoces a mí Un poquito Una amiguita ¿Verdad? Que yo me ha alegrado Además me ha alegrado Tacos de verte En las tablas Yo me he alegrado Verlo fuerte Y además La verdad es que Está fuerte Tu hermano puso el listón El año pasado Muerto En cuanto a letra Lo puso Pera de harto Y bueno Y más o menos Pues estamos ahí A la paz Que el año pasado Porque el repertorio del año pasado Era muy muy bueno Sí pero usted está bien Yo ahora mismo Lo he dicho en el programa No es que me guste Pero tampoco me disgusta Pero vamos Yo creo que A lo mejor En otras circunstancias Otros pases Otras cosas Yo veo y me gusta De entrada te puedo decir Que está bien No está mal la agrupación Creo que puede dar hasta más Vamos El que me ha dicho Que el Córdoba ha escrito ¿No? Dice Sí Los pasadores Lo ha escrito Un chaval de fara Sí Carlos Que la verdad Que el chaval Está estudiando periodismo Y tiene 18 años Y es la primera vez Que escribe Ajá Y la verdad Que el chaval Se enrolla Bastante bien escribiendo Y Y el repertorio Pues Tini Ha Ha hecho Cuartos de arpa por rí Ha hecho paso doble El Córdoba ha colaborado Ha colaborado O sea Ha escrito poco ¿No? ¿Qué? El Córdoba Que ha escrito poco ¿No? El Córdoba En la presentación El segundo cumple Que cantamos Y Dos o tres cuartos de arpa por rí Vale, vale, vale No, no Se nota que Es lo que ha escrito Vamos Yo lo noto a lengua Yo lo noto Lo noto de lejos Vamos Sí, sí Vamos Más típico imposible Es Córdoba Córdoba Vamos O sea Antonio Díaz Se nota de lejos La presentación La presentación Es reguliche Es bueno Cámos Esto La vida es así Por lo demás Bien Por lo demás Muy bien Está bien Yo creo que podéis dar Hasta más Yo creo que van a estar En los En la pomada Está en la agrupación Vamos a ver En la pomada Yo la veo en la pomada Con un grupito Hay un grupito De siete o ocho Que la que se quede fuera Se va a quedar Pero con muy pocos puntos Está muy reñido En Chiricota Como hace Hace un montón de años Que no estaba tan reñido Cosa favorable Para nosotros Lo que pasa Es que lo que yo veo Es que las Chiricotas De nivel medio Como nosotros Más o menos De nivel medio No las Las punteras Del concurso Es que hay Mucha con un nivel Que no veas De Sevilla Han venido Cuatro o cinco Que son muy buenas Las de Mérida de ayer También estuvieron muy bien Sí, sí Y las que quedan por cantar Todavía quedan Los Molinas El Remolino Manolo Santander El Cascana Aunque el Cascana No sea Tenga mucho Tu nivel Siempre está ahí Sí, pero el Cascana Lo mismo te saca Una cosa Como la que sacó De lo del candidato Sus concejales O saca los gordillos O saca los gordillos Con una cosa de ese Y dices tú Fua Y dices tú Vaya tela Pero bueno Es que también Cali influye mucho Hijo El año pasado Mira Agrupaciones Que no porque fuera Mi hermano Pero mejor que afuera Te espero Que tú pongas Alguna agrupación Mejor que afuera Te espero Vaya tela Yo con el tema De afuera te espero Habla con el tío Habla con esta gente Yo creo que el problema Fue Que la otra Siligota Cantó primero Claro Es que era una loza Era una loza Yo creo que ese fue El problema Llega hacia el revés Y se cuela Fuera te espero Y no donde lo tanto Claro yo Yo que sé Yo creo que Influyó mucho eso Pero aparte Agrupaciones que no Tienen ni pie ni cabeza Que estén en la clasificación Por delante Yo espero Y deseo que a ustedes Nos pase Ojalá que no Como la de La de Villesca Ni el año pasó Ni este año Bueno pues la de este año La de Villesca Yo creo que se puede Quedar hasta afuera Es un castigo Para mí es un castigo Si la dejan fuera Tampoco va a pasar nada Que entra Bueno Entra No 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 A mí me ha gustado Más la de ustedes Que la de Villesca Mucho más Pero bueno Jesús Y a mí Jesús Te damos las gracias Por estar En el programa Mucha suerte Para lo que te queda De concurso Ya te vemos Creo que este fin de semana Vaya a Málaga Si no recuerdo yo mal Mañana cantame En Málaga Pues mucha suerte En mi parque Concurso de Málaga Otro de los concursos Está llevando muchas agrupaciones De la comarca Y te digo que Enhorabuena Por la actuación Y que la semana que viene Cuando pasáis A cuarto de final Pues te llamaremos otra vez Desde que está Y el Esperemos llamarte Allí desde el cuarto de final De este tráfico Pues muchas gracias Muchas gracias Jesús Gracias a ustedes Hasta luego Adiós Fenómeno Adiós Vamos a hablar un poquito Que nos quedan dos minutos Del tema del Concurso Barreño De los barrios Vamos a poner el tema Sobre la mesa Ya ha salido Como bien adelantó Que era medio pitonista Medio bruja Mari Carmen La oyente que nos llamó Las entradas han salido Diez euros Cada sección Cada Que son Dos semifinales Y la final Son 15 euros Y si sacas el abono De los tres días Pues son 30 euros Un tema que ponemos En la mesa Y que os parece Creo recordar Que mañana 9 Estoy mirando yo Si no me recuerdo No mañana Si mañana 9 Mañana 9 Se cierra el plazo De inscripción De las agrupaciones Para el concurso De los barrios Y el sorteo Cuando es No se sabe No hay nada Estipulado Hay agrupaciones Que me han comentado A mí Que han tenido problemas Con la inscripción Porque no han confirmado Que estén inscritas Así que a veces Tenemos un problema Que ya habíamos tenido La línea con el VAO Claro Porque están llamando A teléfonos Que pones en la organización Y ninguno de los dos teléfonos Como el de DNVento Y la conciera de festejo Le confirma Que esta agrupación Esté inscrita 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 en el concurso La inscripción va por correo electrónico Tienes que llamar Para confirmar Que ha llegado el correo Evidentemente O te mandarán un correo Diciendo que ha llegado Que ha llegado Van a comentar Algunas agrupaciones Que no saben nada Que se han escrito Han mandado las 5 copias Del libreto Todo Pero no saben Si verdaderamente están inscritos O no están inscritos Porque nadie le ha confirmado nada Así que esperemos Que mañana no tengan problemas Para el tema del sorteo Creo que es mañana 9 ¿Y qué os parece a ustedes? El precio de entrada Y cómo Yo te digo una cosa Yo la había buscado por Gualapó Habéis dicho más barato Esto es muy relativo Porque A ver Vienen agrupaciones de Cádiz 10 euros por día ¿No? Hablamos Si te saca la bono Y 15 a la final O 15 a la final Si vas ahí suelto Algún día Bueno A ver 10 euros ¿Qué son 10 euros hoy en día? Buena pregunta Son 30 euros Cita que saca la bono Y digamos 10 euros por día Después te ponen a comparar Y protestamos mucho Por algunas cosas Y no por otras Y da igual Hay que apoyar carnaval Hay que apoyar las cosas Los proyectos Apuestan por estas cosas Vamos a apoyarlo Es lo que hay Después vamos a ver A lo mejor una película En 3D Al cine Vale O sobre y pico nueve Que después de tantos años Que no venga la gente Hombre Yo creo Yo creo sinceramente Que es una loza 10 euros Claro que es una loza Claro que es una loza Bastante importante Bastante Porque tú dices Bueno Te pones 10 euros La entrada Que tú dices Que es una Y tu martes Nos juntamos los cuatro Nos tomamos otro café 10 euros para mí 10 euros para mí Por ejemplo No supone nada Para mí solo Para mí solo Si mi mujer queréis Y mi hija queréis Ya son 30 Son 30 30 y ahora en la puerta Pone la seguridad El guardia school te dice Que con mi bebida no Hay que partir la base Que la mayoría de la gente No tiene ni para pesarse Y entonces Sí hombre Que es normal La mayoría no tenemos Ni para pesarnos Y le dices 10 euros Me cago en mi vida Vale 10 euros que hago yo Tengo 10 cafés aquí Para semana y media Por ejemplo Por decirte un ejemplo Es complicado Si lo miras por otro lado Y dices Bueno pues 10 euros Pues veo un grupo de Cádiz Colaboro con esto Veo el concurso en los barrios Que está aquí en mi tierra Lo quiero ver Si soy barreño Si soy afeccionado al carnaval Pues bueno Cada uno como se lo quiera tomar El sitio es muy bueno El sitio es bueno Hombre El sitio es idea Yo creo que para mí Los 10 euros Vamos a repetir Es una losa Teniendo la experiencia Que tuve yo el año pasado Yo creo que te digo Como experiencia particular ¿Hay descuento para los Trabajadores extra eventuales Del Hotel Montana o no? Por saber si hay beneficio de algo Yo voy a hablar aquí Con nuestro realizador Productor Alberto Si nos puede sacar Una credencial Para los 4 No Tres Nosotros los dos Ustedes dos integrantes Nosotros a lo mejor Estamos en la retransmisión Yo no sé Yo estaré Intentaremos a ver Si podemos hacer Concurso en directo Yo estaré Ya empezamos con los problemas Porque yo estaré En la semifinal del día 8 A partir del 9 Tengo 4 actuaciones Consecutivas fuera Y no voy a estar Intentaré hablar Con la organización A ver si nos ponen El día 8 Si nos ponen Si fuera en la línea Ya sabemos Que ni canto Sin problema Si eres de los barrios Te la puedes cambiar Con la agrupación De los barrios Solo puede cambiar Con los barrios Sí, sí Leeron las normas Los barrios Con los barrios Y las demás Con las demás Pero tiene que ser Con parza también Qué de tontería Para salir en carnal De verdad Bueno Vamos a terminar Ya el programa Diciendo que tenemos Carnaval también Este fin de semana En los barrios Tenemos En el Paz Manao La comparsa De Mofillo Los especiales Y creo ¿A qué hora es eso? ¿El sábado? El sábado A las 4 de la tarde A partir de las 4 y media No, no Para no pasar por aquí Por la puerta de Dios Y el domingo Tenemos la sed De la Peña del Toro En volado La comparsa del Pello La comparsa de San Roque Creo recordar Que también A las 5 de la tarde Sábado 11 Están los especiales Quien en Manao Una cosa rápida Por favor De terminar Si puede ser Ya que tenemos El corte El veredicto el sábado Como veis El panorama Para las agrupaciones De aquí Y hablar abiertamente No pasa nada Que esté yo Que formo parte de eso Es una pregunta Que iba a lanzarte antes Pero no quiero meterte Porque digo No, no Que nada Yo lo digo claro Hombre, falta todavía Falta Juana en hoy Falta Juana en esta noche ¿Vale? Falta Juana en esta noche No podemos valorar Bajo mi opinión Creo que la afición Está dentro De cuarto Te hablo de cuarto Creo que está dentro Para mí está dentro Rizo Creo que se va a quedar corto Un poquito más para abajo Creo que Almon No llegó tanto Como yo esperaba Bajo mi opinión Pegó Pero Almon No pegó tanto Como yo esperaba Estuvo bien Cantada Todo el mundo Sabemos que está cantada Muy bien Ensayada Como la que más Si no la que más Heredia Para mí Heredia La voz de Heredia Me bajó los pantalones Lo típico ¿Vale? Para mí Heredia Es de la mejor Pero creo que Almon No conectó tanto Como hubiese conectado A mí el tipo Almon No conectó tanto A mí me ha gustado Más Que el año pasado Con falsa tarifa Más dentro que fuera Me ha gustado A mí me ha gustado Pero está afuera Yo creo que está afuera Me ha gustado Pero está afuera Yo creo que de la comarca Y después la chirigota El Tini El Tini pasará Y ustedes pasan ahí El Tini está ahí Ahí Yo creo que sí Que pasan de De 4 un 50% Yo creo que La chirigota El Tini Probablemente no pase Pero no por nada Porque quedan bastante Quedan 5 Todavía por escuchar Que Cuento con ellas Y está la calidad Por el corte Bastante alta Creo que lo van a tener complicado Porque es que hay muchos Siguiendo La afición La veo más fuera Que dentro La veo más fuera Que dentro ¿Vale? Y creo que el rizo Probablemente no vaya a pasar Entonces ¿Tarifa? Tarifa no pasa Tarifa no pasa Tarifa Es un tipo Típico Tarifa indiscutiblemente Perdona Estamos hablando de tarifa De la comparsa de los voladores Los chukinos Los chukinos Por lo visto La guardia El Ceprona Ha puesto un control En Punta Paloma Para que no pasen Ya para llamar Ni nombre El Coa Se lo paga El Ceprona De aquí hasta La final No me da tiempo Puntualizar Pero bueno No es que no me guste el rizo Ni nada de eso Ojalá pasáramos las dos Ojalá pasaran todas Ayer tuvieron La Chirigo también Tuvieron un buen puntazo Cuando empezaron a la fila Hoy el cuchillo Muy bueno Tuvieron un buen puntazo Bueno yo quiero saludar Para despedirme ya A mí Porque yo tengo un patrocinador Que es Viajes Puerta Paraíso Que es el que me paga El gasoil del coche De Ahesira aquí Es verde No me lo paga esta gente Viajes Puerta Paraíso Gracias Mariano Que me paga el gasoil De Ahesira a los barrios Va a poner un coche de línea Para que vengamos A mí bastinazos producciones Yo después de este momento De publicidad Quiero dar las gracias A ustedes dos Lo hago públicamente Porque para mí es un honor Y creo que lo habrá Muchas veces conocéis Es un honor que estéis aquí Que vengáis a decir A hablar Porque aquí venimos a hablar Y a reír Y a comentar lo que nos gusta Que es el carnaval Sin pelos en la lengua Decir Que como lo he dicho siempre Aquí los micrófonos Y las puertas están abiertas Para quien quiera venir Y comentar lo que quiera No Yo jamás Yo Héctor Grandi Y hablo en nombre de Radio Sol Jamás le vamos a cerrar la puerta a nadie Y jamás le cerraré un micrófono a nadie Porque me parece Un corte de educación Para mí Y quiero dar las gracias A todas las personas Tanto de Ahesira Como que ahora creo que sí Nos están escuchando Bastante Desde que Ustedes habéis venido Aún más Los barrios San Roque La línea Porque sé que nos escucháis Muchas gracias Porque este programa de Carnaval Se hace por y para vosotros Para que También Yo a mí me gustaría un día Que la gente ya más Que no tengamos nosotros que hablar Sino que la gente estuviese aquí hablando También con nosotros Una tertulia Porque Creo que eso Incluso nos une más entre nosotros A mí me gustaría Que tú hicieras una tertulia Con ciertas personas Conmigo Conmigo Con mi hermano aquí Y hablar de Carnaval Pero de verdad De auténtico De decir Ustedes saben Demuéstreme ustedes Que ustedes saben Sin papeles Paso hasta aquí Los tapias Sin papeles A mí no me metan Tus tonterías A mí no me metan Tus pamplinas Que yo voy a mi aire Pues nada Yo daros las gracias Para mí es un honor Que estés aquí Y de verdad que Es admirable Es admirable Para mí ha sido Sigue siendo un placer Tenés aquí a dos Cracks del Carnaval Y yo aprendo Me gusta aprender Todos los días Conmigo en el refrán No te acostarás Sin aprender algo nuevo Todos los días Yo aprendo siempre Algo nuevo de ustedes Sobre todo de este hombre Que cada día me tiene Más loco con el Carnaval Yo he visto esto Te ha gustado otro Y yo creo que Más friki que tú Que yo Más friki Le gusta Yo lo admito Yo soy friki Pero me gusta Eso ¿Por qué tengo que Renegar de algo Que me guste? No le hace daño a nadie Es un gusto que tiene El hombre Y ya está Nos habrá cortado El micrófono Ya estamos Vamos a ir terminando Queremos también Que nuestro compañero Paco Se venga un día Ya un ratito Si puede Se debe Su ocupación Al labrar Lo dejan Porque es personaje Recuerden De la 27ª Taganidad Popular Ya es oficial Queremos que Paco Venga Se asciende con nosotros Y nos cuente Un ratito de carnaval A veces miércoles que viene Puede Que viene Nicolás Vamos a intentar Lo que hace a Nicolás También Y que nos eche un ratito De lo que es el carnaval De los barrios O sea Estos señores Yo sé que tú Estás metido Lo de la Peña de la Tacanina Pero yo Que no sé Que no sé De el tema este Me gustaría que viniera Que explicara los orígenes De estas cosas Para yo empaparme Porque yo todo lo que sé Aprender Me gusta Y quiero que ellos Me digan Como han surgido Como han surgido Todas estas cosas La historia Un poquito de historia El presidente de la Peña de la Tacanina Vamos a intentar Que venga este miércoles El próximo miércoles A ver si puede ser Si es posible Y que nos cuente La historia De estas 27 27 ediciones Que se va a realizar El próximo 25 Tiene 20.000 anécdotas Porque yo llevo 10 años con ellos Pero ellos llevan 27 años Así que Anécdotas tienen A mí me gustaría aprender Aprender Empaparme de la cultura De esta gente Y a ver Qué es lo que dicen Bueno pues yo creo que Muy cortando Muy cortando Hoy son las 6 Casi cuarto Nos hemos metido Un poquito más En el tiempo Y yo entro a grabar A las 6 y media No bromas Bueno Pues nada pues Muchas gracias a todos Suerte para la noche De los cursos largos Y si no Vos para la casa Esto no No te espero el día De la Tacanina Para comer un poquito De la Tacanina Por favor La mejorada del campo De Gibraltar La Tacanina Hay que venir 25 25 de febrero Por cierto A la una A la una Que coincide con dos o tres Actitos de carnaval A ver cómo lo podemos hacer Organizar Organizar para el tema De las agrupaciones Por favor Aquí en los barrios Hablamos No A propaciones Que estén inscritas A la Tacanina Por favor Ponerse de acuerdo Para no tener problemas Después Cuando lleguemos Por detrás del escenario Vale Nada Ya el miércoles Que viene También tenemos carnaval El día 18 Y carnaval en los barrios El miércoles que viene Lo diremos Y ponemos el cartel También Sobre la mesa Pues nada Muchas gracias A todos nuestros oyentes Y nos despedimos Hasta el miércoles que viene Buenas tardes Son de chirigota Sabor de melaza Guantanamo y rota Que lo canta ya un coro en la plaza Guantanamo y rota